A ver, el tema tiene que ver con los scooters. En mi época, cuando yo era niño, les llamábamos patines del diablo. Sí, los fabricaba Apache. ¿Se acuerda usted? Bueno, de repente se sofisticaron y se volvieron eléctricos. En muchos lugares de Estados Unidos o de Europa, se han vuelto en una alternativa de movilidad muy interesante. El día de ayer llegó a Puebla, se presentó en Puebla, una empresa llamada MOT, MOT, que presentó esta opción de movilidad de transporte. No, no es un juego propiamente. Es una opción de movilidad de transporte para la ciudad de Puebla. Scooters en renta. Es un sistema que a través de una aplicación móvil se puede rentar, que tiene un costo, dos pesos por minuto. Es lo que está costando. Suena, pues no sé si caro o barato. La verdad, desconozco dentro de este tema si es caro o es barato. Pero ellos se presentan como una opción de movilidad en Puebla. Insisto, en muchos lugares de Estados Unidos y de Europa, el scooter es hoy una opción para moverse. La pregunta que hago este día es, ¿lo será para Puebla? ¿Será una verdadera opción de movilidad para Puebla? Habla el director de esta empresa que llega a Puebla a ofrecer este servicio. Realmente lo que estamos buscando en MOTMOTE es dejar esta dependencia que tenemos hoy por los vehículos privados. Entonces, que es realmente un problema muy grande en las ciudades y también es un problema porque contaminan muchísimo y no tenemos alternativa. Puebla está perfectamente bien diseñada para probar este esquema multimodal. Ahí es donde yo tengo todas mis dudas. ¿Es un esquema moderno? Sí, sí lo es. ¿Se usa en muchos lugares del mundo? Sí. ¿Tenemos problemas de movilidad en la ciudad? Sí. Pero dice el CEO de MOTMOTE, la empresa que lo trae, Fernando del Coeto, que Puebla, así lo dijo, está perfectamente bien diseñada para probar este esquema multimodal. Yo creo que el señor del Coeto no vive en Puebla. Yo creo que él no transita por las calles de Puebla. Yo creo que él, a ver, si hoy el esquema de estos scooters lo tienen en la avenida Juárez, yo creo que no ha transitado por la avenida Juárez llena de piedritas. Ah, que deben ir en la banqueta. Yo creo que no ha transitado en un día de lluvia cuando el mármol de la Juárez se convierte en una pista como si fuera de mantequilla. Ah, yo creo que nunca ha visto lo imprudentes, lo descorteses, lo pocos cívicos que somos todos al transitar en Puebla. Automovilistas, hombres y mujeres de cualquier edad y conductores del transporte público. En muchos lugares del mundo el scooter funciona porque el esquema de ciclovías está perfectamente bien diseñado y la gente lo utiliza y el scooter tiene que ir por allí. Hace poco, en la Ciudad de México, donde hoy por cierto se está analizando la posibilidad de retirar las concesiones a las empresas que rentan los scooters como un tema de movilidad, lo está analizando seriamente la Ciudad de México porque ha habido muchos accidentes vinculados al scooter. Hace una semana, semana y media estaba en la Ciudad de México y vas transitando y quien lleva el scooter va como loco metiéndose entre los vehículos. No, el scooter es un mecanismo de movilidad que debería estar ceñido a reglas y a normas que no tenemos en Puebla. Si las propias reglas o normas vinculadas a automovilistas o a ciclistas o a motociclistas no se respetan, la propia autoridad no las hace respetar, nosotros somos pocos cívicos para respetarlas. Bueno, pues me preocupa mucho que hoy finalmente tengamos al scooter transitando en las calles de Puebla, en las condiciones que se encuentran. ¿Se imagina un scooter cayendo en uno de los baches que tenemos en esta ciudad? ¿Se imagina a dónde va a ir a parar el que lleva el scooter si cae en uno de esos baches? ¿Se imagina lo que le puede pasar? Yo no sé si esté obligado o no al uso del casco. De hecho, no vi, por ejemplo, en las imágenes, a ver si me las puedes poner otra vez, Alejandro, que el scooter esté acompañado de casco. Porque así como, no, yo no veo, dice, réntame, no veo ahí el acompañamiento de un casco. No se le ve, pero finalmente debería tenerlo toda vez que se trata de un medio de movilidad y más, en este caso, impulsado por electricidad y que toma velocidades bastante, bastante interesantes. Pues ahí se lo dejo, ¿eh? Ahí se lo dejo. Es un tema, este, es un tema sobre el que vale la pena reflexionar. Llega esta empresa, yo creo que antes de que empiece a operar, tendría que haber reglas claras. Creo que no las hay. Creo que en esta ciudad no las hay. No creo que haya reglas en torno a, en el Código Reglamentario Municipal, en torno a la movilidad a través de scooters, pero no creo que la ciudad esté preparada para ello. No todavía. ¿Tendrá que llegar el momento? Sí, sin duda. No podemos tener más autos, más autos que hacen intransitable la ciudad, que contaminan. Tenemos que buscar mecanismos alternos y ahí estaba la bicicleta o ahí está la bicicleta y este puede ser un buen mecanismo. Pero me pregunto, ¿estamos preparados para ello? Estaremos viendo en los próximos días cuando ya empiecen a circular esos scooters que hoy por lo pronto se encuentran disponibles en la Avenida Juárez. Y yo creo que lo más importante es que la propia empresa y la propia autoridad tienen que hacer referencia a que no es un tema de diversión. No se van a rentar como un esquema, no se deberían rentar como un esquema de diversión, sino más bien de movilidad. Tomar tu scooter en un punto para que te lleve a otro punto y dejarlo allí, en ese lugar. Estaremos viendo qué es lo que pasa. ¡Gracias!